Algún grupo decía que aspiraba a organizar un calendario que no saliera de desmarca, sino que saliera en expansión. Bueno, yo recuerdo que la clave del éxito ha sido la implicación de todo el mundo verbalmente representativo, que es que ya nos atreve, es decir, podemos tener una carrera, pegarnos, pero nos la demos la cartera. Por supuesto que sí, estoy convencido, desde tanto en cuanto haya gente con ganas de organizar, cuando llamas a los ayuntamientos para pedir voluntarios, un poquito externo, incorporamos las tabesillas en aguas abiertas. Gracias. 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 Gracias.